Así que escuchen a los entrenadores porque tenemos nuestras intereses para tratar de mantenerlos relativamente a poco ¡Sí garantizamos! Y así asegura que tendrán todos a fe y con el lado de su cuerpo ¡Estamos hablando de su dedo! Muy importante tocarán cuando se les explique y siempre ¡Dentrán de los ojos! ¡All the time! ¡So listen to these barriers! ¡Caz! ¡We have a few suggestions! ¡A few suggestions! ¡Has been drawn! ¡You can't be sure! ¡No's gonna beat! ¡No's gonna beat! ¡Yeah! ¡You can't keep your awareness! ¡It seems that that's your body! ¡He's talking about your fingers! ¡It's very important that that's him on your ass! ¡So allow it to be behind your eyes! Cuando tengan la oportunidad de tocar un tronco y no estarán lo más sobre su piel y con el patado lo que de los tronco y su pinos se va a tener que apagar bajos ¡Otra la comida! Por lo que de los tronco y los tronco es que yo no tiene escas los tronco y los que por lo que más veces ¡No escamas! ¡No, no escamas! ¡Ellos tienen! ¡LACOIDES! Los tronco son distintos y distintos se los constan todo gracias a su cuerpo de su cabeza ahora ¡Emos que sube la piel! Por lo que de los tronco literalmente esperamos tocando millones de dientes ¡Muy yo no los toco! ¡Hablando de dientes! ¡Muy dientes! Y nunca coloque su mano frente a la boca de un tiburano ¿Por qué? Porque todo lo que está frente a su boca ¡Es juego para comer! Bueno, eso no es posible expresa ¡Más sangre! ¡Más sangre! Las flores son de chiste! Masagre! Before we start with the law, we give them more law! Just on the law! ¿Cómo puede lanzar el agua a los flores agresivos? Oh my God! That was scary! ¡Agresive! ¡Arriendo! ¡Guau! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!